¿Qué? Sí, soy Fabián Medina, soy el general de Lorena Permítanme de visitar a mi novia que suceda ¿Qué te pasa, eh? Juan Carlos, prometiste que ibas a poner todo de tu parte para que nuestra relación funcionara Y ven, ni siquiera intentas besarme Disculpame, Tania, estaba distraído, nada más, perdón No, a mí no me engañes, te conozco perfectamente Y aunque hoy fingiste que Lorena ya no te importaba Sé que te estabas muriendo de celos porque ella anda con otro tipo Ya no tiene caso que me lo niegues, Juan Carlos Perdóname, perdóname, por favor, jamás fue mi intención lastimarte Lo digo en serio No, pero lo hiciste, lo hiciste Si no querías andar conmigo, no tenías por qué mentirme Y mucho menos dejar que me ilusionara, Juan Carlos Tania no quiso engañarte Si te pedí que volviéramos fue porque realmente pensé que podía hacerte feliz Por lo visto, fracasé Sí, fracasaste porque sigues aferrado a Lorena Aunque sabes que ya no vas a volver nunca más con ella Que ella no te quiere Que anda con otro Tienes que prometerme que vas a olvidarla Tienes que prometerme que vas a enamorarte de mí, Juan Carlos No, no puedes pedirme que te prometa olvidar a Lorena Es que no sé si pueda Lo he intentado, te lo juro que lo he intentado, Tania Juan Carlos, tienes que prometérmelo Necesito que me hagas feliz Y si no Va a ser mejor que terminemos Tú decides Definitivamente quiero tu felicidad Y ahora sé que tu felicidad no está conmigo, Tania Lo siento, pero yo creo que va a ser mejor que tú y yo también Siento mucho tomar esta decisión, pero es mejor que terminemos, Tania No, Juan Carlos, no puedes hacerme esto Tú dijiste que lo que más te importaba era verme feliz Y tú eres mi felicidad No, Tania Creí que lograría hacerte feliz Y puse todo de mi parte, te lo juro Al menos lo que yo podía darte sinceramente Ahora que te escuché Me di cuenta que lo único que he hecho es lastimarte Porque no puedo controlar mis sentimientos hacia Lorena Te lo juro Pero ya no te quiero Juan Carlos, no te quiere Te lo ha demostrado Y yo te adoro Te adoro Escúchame, escúchame Tú necesitas a alguien que te ame Que pueda entregarse totalmente a ti Yo jamás voy a lograrlo Tania Mi corazón le pertenece a otra niña ¿Por qué te haces esto? Yo siempre te demostré que Que te quería con todas mis fuerzas Y creí que era capaz de hacer lo que sea para hacerte feliz Tania Me habría encantado corresponderte Pero no puedo obligarme a amarte Ni tampoco quiero mentirte Porque solamente voy a hacerte infeliz Te consta, siempre Estoy distante Ausente Perdóname, Tania Pero de verdad creo que es Es lo mejor para los dos Adiós, Tania No, no, no puedes dejarme así como así Siempre recibiendo de mi amor, cariño, comprensión No puedes abandonarme, no No puedes abandonarme, Juan Carlos ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Mi cabeza ¿Estás bien? Mi cabeza Tania, tranquilo Tranquilo ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Por qué gritaba y lloraba así? No, no te vayas, Juan Carlos No me dejes No me dejes No me dejes Me duele mucho la cabeza Me duele mucho la cabeza El médico ya viene por aquí, hija No, yo no necesito un médico Yo necesito a ti, Juan Carlos No te vayas No me dejes, por favor Tania, Tania, sabes que no puedo hacer eso No me digas eso, ¿ves? No te importo No te importa si estoy viva o muerta Y yo sin ti me quiero morir Juan Carlos, quizás sea mejor que te vayas Quiero morir Tu presencia solo está alterando más No, no, no te vayas Tania, Tania, escúchame Escúchame, tu mamá tiene razón No, no Aquí está tu mamá, viene el médico ahorita Tranquilízate, hija, por Dios Tranquilízate, mi amor No te vayas Juan Carlos, vete, por favor, disculpa No te vayas, por favor, no te vayas No Hija, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué pretendes, eh? ¿Eh? Tú tienes la culpa de todo ¿Por qué me haces esto, mamá? ¿Te dolía la cabeza, Tania? Claro que no Claro que no me dolía la cabeza Nada más quería que Juan Carlos se quedara conmigo Y ve lo que haces ¿Eh?